hola qué tal buenas noches a continuación actualizamos los temas noticiosos de la zona norte de la república dominicana en el siguiente resumen la oficina de servicio de atención permanente del distrito judicial de puerto plata dictó seis meses de prisión preventiva contra la nombrada yaira deciré alou mariano imputada por el asesinato de la haitiana antoine lumia en un hecho ocurrido en el callejón de la loma de cabarete familiares de las víctimas se concentraron en el interior del palacio de justicia para demandar que el caso no quede impugne mientras que el abogado de la acusada apelará a la decisión judicial alegando que fue en defensa propia lo decir que se trata de un relato fáctico que envuelve que una persona ha recibido un botellazo inmediatamente recibe el botellazo responde como con una estocada a la persona que le ha dado ese botellazo una patrulla de la policía nacional hirió de bala a un joven que era perseguido por agentes policiales en la calle josé contreras del municipio de moca el herido es orbi ramón garcía peralta recibió una herida en un brazo y dejado abandonado en el lugar del hecho el que fue socorrido por residentes de la zona y llevado en una motocicleta al hospital torío bencosme de moca ante la emergencia llamaron a la unidad 911 y llegaron tarde una profesora resultó levemente herida al desplomarse parte del techo de la escuela vacui abajo en el municipio de la vega tememos por los niños incluso el lunes al abrir la puerta del área administrativa pues se cayó un trozo de concreto armado de hecho de chepa no le dio a la coordinadora el colaborador de an7 en el cibao frank hernández describió el estado de deterioro en que se encuentra el plantel educativo pueden observar las grietas que tienen las paredes ya el techo al punto de colapsar no podemos esperar que suceda lo que sucedió hace ya muy poco tiempo que un techo se le promueve gracias al espíritu santo no mató a una persona el personal docente de la escuela solicitó al ministerio de educación realizar una inspectoría y corregir las fallas existentes en el centro educativo para así evitar consecuencias impredecibles vecinos del barrio nuevo puerto rico de moca denunciaron la filtración de aguas residuales situación que está provocando un foco de contaminación la fuente de aguas negras situado en la calle principal de la barriada tiene varios meses y los moradores solicitaron de la corporación del acueducto y alcantarillado de moca cora moca corregir la filtración y de eso agua negra está afectando a todos a nosotros y barrio entero aquí porque usted se imagina un agua hacia donde hay tanto dengue y tanta tanta pulilla tanto mosquito y todo y además de eso oigase tanta gente que están necesitando ese líquido tan precioso es entonces esta gente viene nada más ponen el letrero ahí están trabajando pero nada más el letrero que ponen esto tiene como tres meses así es un problema de una tubería no sé qué es lo que pasa porque cuando hay agua el filtrante bota agua entonces cuando no hay agua no lo bota miembros del cuerpo especializado de seguridad fronteriza y terrestres es from detuvieron en el tramo carretero de jabón laurel un minibus con 19 haitianos indocumentados los indocumentados 12 hombres cinco mujeres y dos niños fueron entregados a la dirección nacional de migración mientras que el vehículo se encuentra en la base de operaciones para los fines correspondientes así concluye este bloque de informaciones desde la zona norte del país ahora paso con ustedes al estudio buenas noches